Me parece que las mujeres tienen que usarlo más, la pornografía. Está bien. ¿Qué? Lo generalizo, digo, las mujeres no usan tanto pornografía, los hombres sí. Y para mí hay que naturalizarlo, estar en pareja o estar soltero, de ambas maneras, el uso de pornografía es correcto. Me la quedo mirando, viste, y se enfrente fuego sola, ahí, así. Los hombres lo utilizan siempre, es como, están aburridos y, no sé, y están en el baño y dicen, Ay, sí, mirá, algo en el celular. Sale el camionero de adentro, ¿entendés? ¡Cantura buenísimo! Sal, saca el camionero de adentro y le dice, ah, vos lo ves, un tipo normal haciéndose el desayuno. Boluda, es verdad. Está haciéndose el desayuno. Boluda, están aburridos y lo hacen, es cierto. Hola, mi amor, sí, que tengas un buen día y después volván y dicen, ay, sí. ¿Y las mujeres qué hacen cuando se hacen eso? La masturbación, ¿es sin porno? ¿Qué? Yo es que no tengo una cosa. ¿Qué? ¿Es sin porno o es con porno la masturbación femenina? ¿Ves el mismo video o buscás cosas para, pornografía para mujeres? ¿Es la misma película? Yo, a mí, miren. Sí, no veo que es la misma peli. Ah, bueno, listo. Gracias por contestar, muy amable.